Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero compartir con ustedes estos productos de corte que nos dieron nuestros amigos de Rod May ellos estuvieron presentes en la Expo Mercería y Manualidades 2023 de hecho pues eran nuestros vecinos allí en la Expo y tuvimos oportunidad de platicar un poco sobre los productos que ellos ofrecen en realidad se dedican a todos los productos para corte especializados en el ámbito industrial y su característica de todos estos productos es que son muy seguros para el uso en pues todo tipo de condiciones tanto en el hogar como también en la industria o en una fábrica estos productos tienen tecnologías increíbles y vamos a descubrir qué cosas nos ofrecen especialmente a nosotros amigos de la costura por ello nos dieron algunos productos especialmente pensados para la costura para las manualidades y bueno pues vamos a presentarles aquí dos tipos de productos o dos marcas de productos que ellos trabajan recuerden que al final de este vídeo les explicaré dónde los pueden conseguir también les dejaré los datos por aquí en la descripción para que ustedes si desean adquirir alguno de estos productos puedan ir y conseguirlos y también los puede los puedan probar primero queremos mostrarles los productos de la marca SOIT esta marca de origen estadounidense nos presenta productos para el corte a nosotros corte de tela con el cortador rotativo que es la principal herramienta que nos ofrecen este cortador que bueno pues viene con algunas mejoras a diferencia de otros cortadores por ejemplo una de sus principales características es el mango ergonómico este mango que es súper súper fácil de utilizar de agarrar y que bueno pues nos da mayor comodidad para hacer el corte ya que a veces los mangos no nos permiten que podamos ejercer la fuerza adecuada para realizarlos este ya lo estuvimos probando durante la expo y ahorita les mostraré cómo funciona como les decía además estos productos nos ayudan porque son seguros y bueno pues una característica más de este cúter o cortador rotativo de 45 milímetros es que bueno tiene dos protecciones que podemos decidir cuál utilizamos según el corte que vayamos a usar por ejemplo en la mayoría de los cortadores nosotros tenemos que bajar el seguro y toda la cuchilla está expuesta imaginemos que estamos trabajando en un entorno donde hay más personas que a veces no están tan al pendiente de lo que estamos haciendo nosotros estamos utilizando el cortador y quizás alguien lo agarra sin querer o nos dice préstamelo y lo agarra de este lado y entonces lo que sucede es que se puede cortar verdad así que bueno pues este cortador tiene dos seguros independientes que cubren la mitad de la cuchilla para que no puedan ocurrir estos accidentes así si alguien nos dice préstamelo lo estamos usando de esta manera y de la parte de arriba no está expuesta a la cuchilla y podemos desde luego cambiar la protección para cuando cortemos en otro ángulo o en otra dirección así que como pueden ver bueno pues esto ayuda a que sea un poco más seguro me gusta también que tiene aquí su orificio para poderlo colgar algo que no traen muchos cuters así que bueno pues lo cerramos le podemos poner aquí un cordoncito y podemos colgarlo y ponerlo a la mano así que bueno pues vamos a probarlo ellos también estuvieron obsequiando esta regla no estoy seguro si manejan la línea de reglas de la marca soy pero llevaron esta regla para las manualidades es una regla en pulgadas que me gustó mucho por el color ya saben azul amigos de la costura y bueno esta regla pues está grabada en pulgadas como podemos darnos cuenta los cuadritos marcan un cuarto de pulgada los cuadros grandes una pulgada tiene los ángulos esta regla pues está como muy práctica para lo que es el patchwork y también nos mostraron o nos dieron las cuchillas las cuchillas que son los repuestos de este cutter es una cuchilla de 45 milímetros y entonces bueno pues aquí tenemos la opción de cambiársela viene en su estuche también aquí para que nosotros la podamos utilizar o reemplazar una vez que haya terminado su vida útil de esta bueno pues vamos a empezar a probar el cortador con tres tipos de materiales que son de los más habituales que utilizamos primero con una tela normal una tela delgada bueno es una tela de término delgado a mediano es un tergal así que vamos a probar aquí vamos a hacer un corte al sesgo vamos a aprovechar los ángulos aquí nos dice que tenemos el ángulo de 45 grados la regla voy a abrir solamente uno de los seguros de la del cútero de la cuchilla y parece que corta muy bien vamos a hacer un corte con dos capas de tela podemos utilizar aquí la regla para hacer nuestros cortes derechitos miren y yo inclino incluso el cúter como normalmente lo inclino y corta perfecto así que bueno pues sin problema podemos ejercer presión de lado corta bien en un tapete que ya está utilizado bastante y si presionó más hacia arriba también corta así que bueno pues está cortando muy bien hasta ahora vamos a probar ahora en una tela gruesa que es una mezclilla y bueno aquí tenemos en realidad el bajo o la parte de la valenciana de un pantalón de unos jeans aquí está en dos capas y tenemos aquí en las costuras capas más gruesas vamos a ver si podemos cortar todo esto solamente para hacer la prueba de que podamos cortar telas más gruesas obviamente hay que ejercer un poco más de presión y miren escuchen un poco como corta y me sorprende que a la primera haga el corte porque no sé si ha notado que a veces con otros cortadores cuando son telas muy gruesas o tenemos diferentes capas no nos hace el corte a la primera y la verdad es que este me está sorprendiendo porque si está cortando todo muy bien si aquí en la segunda solamente se atoró un poquito pero nos hizo el corte perfecto así que excelente me está gustando es y si me está convenciendo como corta y vamos por una tercera prueba que es una tela de punto una tela elástica miren aquí tengo una tela de punto que está ligeramente afelpada pero es estrecho vamos a hacer un corte primero normal un corte recto y luego vamos a ver si podemos cortar nuestras piezas sin regla cuando cortamos a mano alzada perfecto y lo podemos utilizar del otro lado sin problema miren nada más cambiamos el seguro y pegamos a la regla y listo verdad nos hace el corte sin problema ahí lo tenemos ahora como les digo vamos a ver si podemos hacer un corte a mano alzada por ejemplo cuando cortamos todo lo que son licras para ropa interior trajes de baño entonces en esos casos hay quien corta con esta misma inclinación y sin problema hacemos el corte pero hay quien corta con la mano totalmente levantada y cortamos hacia atrás en este caso vamos a ver miren aquí solamente tengo un seguro vamos a ver si incluso eso nos permite y si si podemos cortar sin problema vamos a hacer una forma diferente cortes rectos y si cortó sin problema me gusta si corta muy bien así que si está recomendado ahora les quiero mostrar lo sencillo y fácil que es cambiar la cuchilla tiene un sistema como traen algunos cortadores muy fácil que realmente no necesita nada de herramientas especiales y que además este sistema hace que la cuchilla no se vaya aflojando como con algunos otros cortadores ya ven que a veces con el uso se va como aflojando un tornillito que trae que es el que sujeta la cuchilla y ya después pues hay que estarlo apretando entonces este pues es más seguro más estable y lo único que tenemos que hacer es voltearla por la parte de atrás no por donde se ve la cuchilla sino por detrás y en esta parte nosotros vamos a encontrar esta pieza azulita vamos a presionar tiene un como un botoncito en la parte de en medio lo presionamos y al mismo tiempo deslizamos hacia abajo repetimos presiono y deslizo y aquí ya puedo liberar la cuchilla voy a apretar este botoncito negro que es el que sostiene la cuchilla voy a apretarlo de lado para que vean lo que sucede allí sale la cuchilla que estábamos usando nos sirve también para poder limpiar aquí nuestra herramienta vamos a limpiarla y bueno pues lo único que hacemos es volver a poner la nueva cuchilla que la podemos poner por cualquiera de los dos lados ya que la cuchilla la voy a hacer a la orilla para poderla sostener con cuidado la cuchilla tiene las dos caras iguales así que con cuidado pueden utilizar quizás unos guantes de tela o de carnaza para que puedan ponerla con confianza y volvemos a empujar la cuchilla en su lugar una vez que ya la pusimos en su lugar solamente volvemos a subir el segurito que tenemos ahí y listo ya está lista nuestra cuchilla para seguir cortando así de fácil me parece muy práctico y muy útil y que creen que ya busqué y lo podemos conseguir este especialmente en Amazon en Amazon pueden buscarlo como cutter rotativo marca Soit y la verdad es que está súper bien el precio yo en la Expo no supe el precio porque no me dijeron solamente me lo dieron como les digo pero el precio este me pareció muy bueno yo lo vi aquí en México lo mandan desde Estados Unidos porque la empresa pues es estadounidense en la fecha que está subido este video junio 2023 en 240 y tantos pesos mexicanos así que está súper bien con el envío incluido obviamente para miembros de Amazon Prime quizás con tarifa de importación de unos 100 pesos más o menos si no tienen Amazon Prime pero la verdad es que está muy buen precio comparado con otras cuchillas o cutes rotativos así es que ahí está la opción me falta ver si también están disponibles las cuchillas pero les voy a dejar datos de contacto para que ustedes puedan preguntarles a nuestros amigos que distribuyen todo esto y la regla esa si no creo que la vendan porque ellos dijeron que era algo especial para la Expo pero ya estaremos pendientes ahora les quiero presentar los productos de la marca Slice estos productos como les decía tienen tecnología integrada porque las cuchillas de todas sus herramientas como son tijeras algunas tijeras de precisión también tienen descocedores algunas navajas no son de acero como cotidianamente las encontramos en otros productos sino que son de cerámica y qué ventajas tiene esto bueno pues según lo que me explicaron nuestros amigos es que la cerámica no hace daño a la piel es decir no corta la piel por lo tanto lo hace segura para todo tipo de personas y para todo tipo de trabajos estas herramientas nos ayudan muchísimo porque imagínense trabajando con niños por ejemplo alguna manualidad alguna tarea de la escuela pues la cerámica no va a causar ese daño que pudieran causarle unas tijeras o una herramienta metálica así que pues es increíble por ese lado además según me explicaban todos sus mangos de estas herramientas son cómodos la parte anaranjada es algo ergonómico o algo cómodo para que lo podamos sostener las tijeras por ejemplo estas tijeras son para ambidiestros es decir para cualquiera de los dos tipos de agarre también la parte de abajo está reforzada con nylon el mango está reforzado con nylon para que nosotros podamos tener más durabilidad en este tipo de herramientas su peso es muy ligero realmente no pesan como comparándolas con otras tijeras y bueno pues como dice aquí nos puede durar 11 veces más que unas tijeras convencionales ya que el filo no se les va a ir tan fácilmente obviamente al ser un material diferente el filo también es diferente no se va a perder tan fácil y bueno pues como vemos aquí estas tijeras aquí nos mencionan sus características además de otras características es que no conducen electricidad son inertes algunos químicos no son magnéticas es decir que si tenemos un imán cercas pues no van a ser jaladas ¿verdad? tampoco contienen aceite porque a veces no sé si han visto algunos cortadores como para tela cuando los compramos traen aceite nos pueden manchar o no necesitan aceite para lubricar sus piezas de movimiento y como dice aquí también no producen chispas así que nos permiten hacer cortes con toda seguridad ¿verdad? obviamente los entornos pueden variar muchísimo estas tijeras son de 20 milímetros y bueno pues vamos a comenzar con estas es el modelo 10-545 de las tijeras largas de cerámica tijeras de cerámica grandes le llaman ellos aquí ¿verdad? viene en español y en otros idiomas y bueno pues vamos a ver aquí el empaque está muy bien y algo interesante o que me gusta es que pues no necesitamos como a veces pasa no sé si se han dado cuenta compramos unas tijeras vienen en un empaque muy bonito y ¿qué necesitamos para abrirlas? unas tijeras y pues si estamos comprando tijeras se supone que deben de ser fáciles de abrir esta en la parte de atrás trae aquí el la forma de la tijera miren aquí está nada más la vamos a a presionar vamos a hundirla para que podamos abrirla y bueno les presento estas cosas o estas herramientas porque son nuevas tecnologías ya saben que nosotros siempre estamos al pendiente de lo nuevo y también bueno pues por si ustedes tienen esas necesidades o si quieren conseguir alguna herramienta especial bueno pues aquí siempre les damos todas estas opciones para que las conozcan estas herramientas si son un poco más caras por las tecnologías que manejan pero bueno pues vamos a ver ahorita si realmente hacen una diferencia y si vale la pena el costo que tienen ¿verdad? ahí están miren ya están abriéndose solo es cuestión de que empecemos de un lado y ya las tenemos y las podemos agarrar ¿y qué creen? pesa más el empaque ahorita que las tenía yo en la mano dije pues si pesan un poquito pero pesa el empaque creo que hasta un poquito más que las tijeras están súper livianas ¿eh? ahora escuchen como siempre les digo cuando es una tijera escuchen como suena cuando va cortando estas me pareció increíble cuando me las presentaron que suenan totalmente diferentes a las tijeras habituales escuchen se escucha muy finito muy diferente el corte se las presento aquí como les digo esta cuchilla o esta parte es de cerámica así que bueno pues como ellos nos dijeron no nos va a cortar la piel aquí si ustedes se pasaran una tijera ya les estuviera cortando la piel y miren que aquí lo estoy haciendo sin haberlo pensado antes pero ya me hicieron la demostración y me dejaron sorprendido ¿verdad? entonces bueno pues vamos a probarlas a ver si es cierto que cortan todo tipo de materiales como recomendación de nosotros pues siempre les decimos que solamente corten un material pero miren escuchen como corta la tela corta perfecto me parecen muy bien vamos a ver si cortan diferentes formas claro que sí si cortan en la punta porque esa es una de las pruebas que a veces tenemos y si cortan en la punta así que están súper bien estas tijeras me parecieron increíbles ahora vamos a probarlas con una tela más gruesa de nuevo vamos aquí con nuestra mezclilla vamos a ver si cortan todo esto obviamente tenemos que hacer un poquito más de fuerza aquí si les cuesta trabajo pero lo están cortando y miren ahí van ahí van si les cuesta más trabajo obviamente porque son unas tijeras este ligeras o livianas entonces la fuerza la hacemos nosotros pero si lo están cortando ahí está miren entonces si si cortan todo tipo de cosas las vamos a utilizar preferentemente para telas medianas a delgadas y bueno pues como vemos también la parte de ajuste es con un tornillo hexagonal o una llave allen entonces realmente pues tienen buenas buenas referencias me gustaron tenemos las tijeras probadas ya saben que aquí nos gusta tomarnos el tiempo a veces para probar bien las cosas y bueno pues vamos con la siguiente ahora vamos a ver las tijeras de cerámica pequeñas estas son las pequeñitas estas tijeras bueno pues son de un modelo más común es el modelo 110 544 verdad y estas tijeras bueno pues las podemos utilizar para muchas cosas también obviamente aquí las pensamos más para papel pero vamos a probar en la tela ahorita las probamos con papel también y tiene las mismas características que las otras tijeras así que bueno pues vamos a comenzar abriendo el empaque ya vi que lo abrí con mucha complicación hace un momento realmente no está complicado de abrir miren solo es cuestión de que le busquen aquí la forma y abre ahí está igualmente tienen las mismas características vamos a probar aquí en nuestra tela delgadita y cortan bien cortan muy bien la tela también estas si cortan también en la punta pero les cuesta un poquitito se siente ligeramente ahí que a veces como que no hacen el corte preciso pero si lo cortan y vamos a probarlas en papel vamos a probarlas aquí con papel bond una hoja común de papel ah que cosa tan diferente aquí cortan de maravilla saben que me gusta también que se ve uno derechito por la forma que tiene como que todo esto está derechito y hacen que haga unos cortes precisos yo soy sincero no le estoy agregando ahí detalles que no sean necesarios la verdad es que así como las estoy sintiendo estoy comentando ellos me hicieron una pequeña demostración pero me dijeron tú pruébalas con los materiales que tú utilices y la verdad es que sí me están gustando ahora vamos a probar las tijeras corta hilos esta que es una de las herramientas más útiles en la costura bueno pues también está disponible con la misma tecnología además que esta nos como dice aquí pues nos ayuda a hacer cortes rápidos y sencillos y trae su funda o su tapita para la parte de las cuchillas para que la podamos este pues traer en cualquier lugar también trae aquí su orificio para colgarse así que me parecen increíbles están de un tamaño más grande y parece que están fáciles de agarrar verdad no traen el orificio para ningún dedo el modelo de estos es el 10 595 como dice aquí son tijeras corta hilos y bueno pues vamos a probarlo igual dice que puede ser usado por ambidiestros y las demás características es decir que pues han pensado en que sean útiles para todo tipo de personas vamos a ver aquí ahí está entonces sacamos ahí la tapita de plástico muy bien resistente y sacamos nuestros corta hilos ahí están ahí se escucha el filo muy eficiente en la navaja se escucha o la si la la cuchilla se escucha muy bien además me parece interesante cómo están armados porque no se ve que se puedan abrir de más como sucede con otros que luego el resortito el alambrito que trae ya no pudo abrir más esta tapita yo creo que se puede poner acá atrás y si no la podemos utilizar para cerrarlos así es miren qué padre está me encanta porque luego nada más compra uno algún otro y no no hay cómo guardarlo y llevarlo a fuerzas hay que envolverlo con algo y bueno pues vamos a probarlos aquí tengo un pedacito de tela con costuras vamos a ver que también corta los hilos ay perfecto vamos a probarlo bien miren aquí tenemos una costura como enredada entonces vamos a ver si nos ayuda a cortar todo esto y corta muy bien se escucha hace los cortes muy bien también la over que luego la cortamos aquí corta muy bien y qué creen a veces también cortamos las muesquitas vamos a ver y si corta la tela perfecto me encantan me gustaron estos aunque no no hacemos tantas cosas con ellos pero lo que hacemos es muy útil y si lo logran hacer pues están súper bien así es que estos me encantan ahí lo tenemos para poder cortar nuestros hilos y por último les quiero probar esta herramienta que es un cúter de seguridad a diferencia de cualquier otro cúter que es con navaja este cúter pues es muy seguro porque nos permite cortar muchísimas cosas su diseño pues es muy práctico para los dedos y podemos como dice aquí abrir y podemos aquí también no preocuparnos por cosas que tienen aquí algún tipo de acabado especial algunas cintas así que bueno pues como dice aquí nada más hay que mantener la inclinación adecuada en este cúter y bueno pues vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal nos puede ayudar este me lo regalaron así como para probarlo en las cajas y bueno pues el cúter aquí lo trae aquí trae la cuchillita no sé si alcanzan a ver la flechita aquí trae ahí la pequeña cuchillita que también es de cerámica y no corta miren si yo tuviera otra ya me hubiera cortado entonces ahí está y por eso nos dice que la podemos utilizar para abrir así las cajas vamos a traer una caja con cinta miren bueno pues aquí una caja de amazon donde vamos a poder comprar verdad estas herramientas que les digo este vamos a probarla aquí como nos dice vamos a levantar ligeramente y vamos a ver si nos corta si se escucha que corta aquí vamos a cortar primero laterales está cortando hasta el papel que ya estaba cortado la cinta que ya estaba ahí está nos está cortando y ahí está miren abre perfecto las cajas vamos a cortar acá la cinta que esta tiene esos bordes texturizados así como que trae un hilito adentro y miren lo corta sin problema este cúter me encanta porque podemos abrir y como dices muy seguro no nos vamos a cortar nosotros y ahí está nuestra caja completamente abierta parece que no lo está haciendo con nada pero ahí tiene la pequeña cuchillita de cerámica y pues tiene también su orificio para colgarlo así que lo podemos traer en cualquier lugar pues bueno amigos pues ahí tenemos nuestros productos que nuestros amigos de Rodmey nos mandaron estas herramientas de la marca Slice que están muy útiles muy prácticas muy buenas y también acá los productos de la marca Zoid verdad que también ya los probamos este video pues ya saben a veces los hacemos un poquito así extensos pero para irnos a detalle con todas las cosas bueno amigos pues recuerden que todas estas herramientas las pueden conseguir en Amazon también les vamos a dejar por aquí en la descripción la dirección de correo electrónico por si alguien dice yo tengo un taller y quisiera tener varias de estas herramientas y quisiera que me demandaran así como un surtido o quisiera que me mandaran un pedido de mayoreo pues pueden contactar a nuestros amigos les voy a dejar aquí la página el correo electrónico para que ustedes los puedan contactar ellos hay en México distribuidores y bueno pues ellos se especializan en todo este tipo de cosas y también les voy a dejar la página el enlace perdón en Amazon para que puedan encontrar todos estos productos casi encontré todo les digo me falta encontrar la regla la cuchilla pero si encontramos todo esto en Amazon Estados Unidos pero recuerden lo pueden enviar a otros países también sin problema bueno amigos pues espero que les haya gustado este video donde les comparto estas herramientas tan modernas tan sofisticadas ahora como todo va avanzando la tecnología y también hasta en nuestras herramientas de corte sigue avanzando y ahora pues tener estas nuevas tecnologías o estos nuevos materiales que nos van a ayudar muchísimo a que todos nuestros cortes sean mucho más seguros espero que les haya gustado el video y si así fue regalenme un like recuerden suscribirse a nuestro canal en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse y activen todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierdan ninguno de nuestros videos no olviden visitarnos en otras redes sociales como facebook instagram twitter pinterest tiktok donde tenemos contenido adicional nos vemos en otro video adiós